If you close your eyes, you'll see me En este video les traigo mucha información sobre los próximos modelos del iPhone El iPhone 11, el iPhone 11R y también hablaremos de iOS 13, entre muchas otras cosas más Como están amigos, yo soy Andrés Nishudo, como siempre es un placer saludarlos Si me están viendo el 10 de mayo, feliz día de las madres, felicidades a todas sus madres Pero bueno, vayamos a lo de este video ¿Qué les parece si comenzamos hablando sobre lo que hay que esperar en cuanto a los modelos del iPhone por parte de Apple? Vamos a refrescar un poco la memoria y actualizarlos si aún no lo saben Si quieren estar enterados de toda esta información, suscríbase porque todas las semanas hay nuevo video Sabemos que habrá tres nuevos modelos La siguiente generación del iPhone XS, que seguramente se llamará iPhone 11 La del XS Max, que seguramente será 11 Max Y la del XR, que seguramente será 11R o encontrarán algún otro nombre Pero yo creo que sí se va a llamar iPhone 11R Sabemos que en cuanto al modelo del iPhone 11 y 11 Max tendrán tres cámaras Ha habido muchas filtraciones, pueden ir al canal y checar También ha habido varios renders circulando por ahí Y algo nuevo es que para el iPhone 11R aparentemente tendrá dos cámaras Muchas personas estuvieron reaccionando en la red, estuvieron tuiteando, estuvieron publicando Que se veía un poco extraño A mí no me disgusta cómo se ve, pero a muchas personas no les gustó el diseño para nada Y es que hace unos días Gordon Kelly publicó para Forbes Sí, escucharon bien para Forbes, no cualquier fuente Unos renders del diseñador gráfico Hassan K-Mac En los que se basó en toda la cantidad de rumores y filtraciones Que ha habido en los últimos días sobre el iPhone XR2 o 11R Como sea que le vayan a llamar Él lo pone en la parte trasera con dos cámaras Algo que no tenemos en el actual iPhone XR Solo tenemos una Y en cuanto a las noticias de este smartphone Se ha estado hablando mucho en estos días Que seguirá teniendo una pantalla LCD En lugar de dar el salto a una pantalla OLED Esto no me parece extraño Porque creo que será una de las grandes diferencias Entre el 11R y el 11 y 11 Max Que seguramente, bueno más bien Sí, van a tener una pantalla OLED Los tienen que diferenciar Porque recuerden que uno es más Un poco más accesible que otro Aunque los tres modelos van a ser muy buenos No se preocupen por eso Otra cosa que sonó en estos días Es que Ming-Chi Kuo Reportó que el costo de las antenas del iPhone Para Apple subirá entre un 10 y 20% Pero esto es una buena noticia aparentemente Porque va a mejorar la señal Sobre todo cuando estemos en lugares internos A mí me pasa súper seguido Que no tengo señal en muchos lados No sé por qué sea exactamente Y espero que con eso se solucione este problema Creo que no es problema del iPhone Más bien es problema de los operadores Pero al tener este antena en el iPhone Va a mejorar la conectividad Y por lo tanto vamos a evitar este tipo de problemas Pero el smartphone que más llamó la atención Esta semana fue el iPhone 11R El próximo iPhone 11R Porque también Price Baba En colaboración con Hammer Stouffer O como sea que se diga Mostraron un render de cómo es que ellos ven Que será el iPhone 11R En base a todos estos rumores Filtraciones que ha habido de muchísimas fuentes Ellos también muestran dos cámaras en la parte trasera Muy similar a cómo la tenemos en el actual iPhone XS y XS Max Según ellos Apple para ahorrarse un poco de dinero Un poco de pasta Van a reutilizar los moldes que tenían Para el iPhone XS y XS Max Pero ahora en el iPhone X No, iPhone 11R De el 2019 Que veremos este año Pues sí, obvio Estamos en el 2019 Y es por eso que se parece tanto en forma En cuanto a los otros rumores Sí concuerdan De que tendrá pantalla LCD Como les decía hace un rato Así que no nos queda nada más Que esperar con ansias A septiembre Para que Apple presente Estos nuevos dispositivos Amigas y amigos míos Ahora pasemos a hablar de iOS 13 Que no les tengo muy buenas noticias De hecho son malas noticias Para algunos usuarios Pero antes de eso Los quiero invitar muy rápido A que descarguen Rappi Ya que les voy a regalar Mil pesos en envíos Para que pidan de cientos de restaurantes O simplemente lo que ustedes quieran Solo descarguen Rappi Para iPhone o Android Si aún no la tienen Agreguen el código Nesudo Y así tendrán sus mil pesos Mil pesos son bastante buenos En envíos Pero bueno Ahora sí Hablemos de iOS 13 Porque ahí les va Oigan no manchen Ya está haciendo un calor impresionante Aquí ¿Qué está pasando? Ah Pero bueno Esta semana Les hablé sobre iOS 13 Varias filtraciones Si no han ido Vayan al canal Vean ese video Igual se los dejo en la descripción No se lo pueden perder Porque hubo muchas noticias Se filtró mucha información Sobre lo que vamos a ver En unas cuantas semanas En el Dolly Dolly DC Pero bueno La mala noticia Es que no todos los iPhone Que cuentan con iOS 12 Van a poder actualizar A iOS 13 De acuerdo a iPhoneSoft.fr Los modelos del iPhone 5S El iPhone SE El iPhone 6 Y el iPhone 6 Plus Quedarán fuera De la actualización De iOS 13 Al parecer Una de las razones Es porque Apple Quiere dejar de soportar Modelos con pantallas De 4 pulgadas Es por eso que el iPhone 5S Y SE Muy probablemente Quedarán fuera De esta actualización Lo que si no sabemos Es que sucederá Con el iPod Touch Y en cuanto al iPad Solo el iPad Mini De segunda generación Y el iPad Air Que actualmente Son compatibles con iOS 12 No contarán con la actualización De iOS 13 Esta es una noticia Que no le gustó A muchos usuarios Y es que De iOS 11 A iOS 12 Si lo dije bien Todos fueron compatibles Y bueno Ahora van a hacer Este recorte Algo a lo que Estábamos acostumbrados En años pasados Que no vimos En este año Y que seguramente Pues muchas personas Estarán Furiosas Pero ya saben Que para mi Lo más importante Es su opinión Así es que Déjenmela saber Acá abajo En los comentarios Activen la campanita Porque yo sé Que ya se suscribieron Recuerden que Todas las semanas Hay nuevos videos Sin nada más Que decir Me despido Yo soy Andrés Nechudo Y bueno Es viernes Si ya Vámonos de fiesta Adiós mis hermanos Y hermanos Adiós mis hermanos